Alexis tiene un osteosarcoma, que es un cáncer de hueso que sale generalmente en niños y adolescentes. Es una variedad muy rara, que hoy en día solo tiene tratamiento preventivo, pero no tiene tratamiento curativo. Le amputan la pierna enseguida porque no hay otra solución. Y cuando ya te ves donde te ves, dices, pues menos mal que le han quitado la pierna, porque era la vida o la pierna. Alexis es un campeón, es un superhéroe. Gracias a él y a los apoyos de la familia, de los amigos, y en este caso de Carlos, que apareció en nuestras vidas, pues seguimos adelante, seguimos luchando. El entrenador de fútbol que tenía Alexis conocía al entorno de Carlos y se lo propuso. Y Carlos, sin pensárselo un minuto, el día que jugó contra la Juve, casi sin dormir, apareció por la fe. Y a partir de ahí se ha creado un vínculo que es muy bonito. Fueron a jugar la Champions contra la Juventus y después de eso, sin casi dormir, vino aquí a la fe, me trajo su camiseta con la que jugó, estuvimos hablando un rato allí. Y fue una de las mejores cosas de mi vida. He llegado a ir a su casa. Al final, yo lo único que quiero es que lo pase bien, cuando esté conmigo, que disfrute y que luego, pues, un poco le dé ánimos para los días siguientes o para su propio día a día. Quería que fuéramos a Sevilla y el mismo oncólogo le pospuso el ciclo de quimio para que Alexis pudiera experimentar ese viaje. Una de las experiencias más bonitas que he tenido en esta vida junto con toda mi familia. Fue impresionante. Hizo una. Me dijeron que qué guay, te debió de gustar. Muchísimas cosas, como a cualquier niño si le dedican un gol. Me quedé flipando. Por la noche me habló su madre, me habló su padre, que estaban orgullosos, contentos, felices de que me haya acordado de él en un momento tan especial. Y él también, que lo vio, que lo disfrutó y que el día siguiente fue con una sonrisa al cole. Cuando Carlos llegó el primer día, ya se creó un algo en la familia, un feeling que es inexplicable. Una persona que ahora mismo es fundamental en nuestras vidas. Y lo vemos ya como familia, ya no lo vemos como futbolista. Y si esta entrevista sirve para que se beneficie algún niño para investigación, pues eso lo hemos aportado nosotros. ¡A muta Alexis! ¡Suscríbete al canal!